Hola, ¿cómo están? Soy Ulises Argudín, diseñador de imagen de Laboratorios Grisi. A lo largo de mi trayectoria me he convertido en un experto en la formulación y fabricación de productos de belleza, no sólo para la mujer, sino también para el hombre. Hoy vengo a platicarles un poco de la tendencia del momento y es dejarte las canas. ¿Por qué la razón? Vamos a ver todos estos puntos. A lo largo del tiempo es importante que sepamos que era símbolo de envejecimiento al dejarte las canas, ahora es símbolo de moda. Ahora podemos encontrar infinidad de productos al alcance de cualquier bolsillo que te van a hacer lucir tu cana actual y principalmente a la vanguardia. ¿Qué es una cana? Les voy a explicar rápidamente. Una cana significa que es un folículo que ya no tiene absorción de melanina, que es la encargada de determinar el tono sobre el cabello. Hay que entender que hay cuatro tipos de canas y que es importante saber cuál es la que nosotros tenemos. Vamos a empezar por las fisiológicas. Las fisiológicas son por el envejecimiento cronológico, que desafortunadamente todos vamos para allá. Dos, las canas prematuras. Las canas prematuras que normalmente se presentan entre los 12 a los 18 años, que es a lo que se le llama una herencia por padre o por madre. La tercera es la foliosis. Estos son tipos de lunares que se manifiestan nada más sobre las cejas o sobre pestañas. También tenemos lo que son las canas anulares, a lo que le llamamos el cabello entrecano. Para todo este tipo de canas, nosotros tenemos diferentes productos y en la actualidad tenemos un producto que es un shampoo matizador. ¿Qué significa un shampoo matizador? Normalmente los shampoos matizadores tienen una tonalidad morada. ¿Por qué esa tonalidad morada? Porque en su formulación contienen azul ultramar y anaranjado, la cual al fusionarse dan la tonalidad morada, que hacen que platinen las canas y maten los tonos amarillentos, tanto de las canas o sobre tonos rubios tratados químicamente. También podemos encontrar diferentes tonalidades, pero ya también ese tipo de productos son para oscurecerlas por completo. También podemos encontrar diferentes productos al alcance de cualquier bolsillo. Es importante que sepamos que estos shampoos matizadores solo se utilizan cada tercer día. Tú puedes continuar con tu shampoo convencional los demás días. ¿Por qué? Porque la cana ya al ser un folículo sin pigmento, tiene mayor absorción. Por eso los invito a que estén en tendencia y a que se dejen las canas, porque ya no es un símbolo de envejecimiento, sino de belleza.